Para muchos de nosotros, el legado de los antiguos está más allá de nuestro entendimiento. Criaturas extrañas, espíritus exóticos, dioses misteriosos, maravillas arquitectónicas. Los investigadores todavía están discutiendo de sus orígenes y sus significados. Parecen ser no terrestres, alienígenas. Algunos creen que los conocimientos de los antiguos llegó desde otro sitio, desde otro mundo. ¿Qué fuerzas extrañas estaban funcionando aquí? ¿Pudiera ser que dioses alienígenas instruyeron a nuestros antepasados? ¿O hay otra explicación que se está dando en la historia? ¿Otras verdades de la historia de la antigüedad? El Instituto de Monroe en Virginia, Carol Sabick, está preparándose para un vuelo más allá de su cuerpo. Está siendo observada por un investigador de la consciencia, Skip Badwater. Atwater cree que hay un poder oculto en la mente humana. Un poder que inspiró las imaginaciones de nuestros antepasados. Y puede ayudar a explicar algunos de los misterios de la antigüedad que nos han dejado detrás de ellos. As the centuries have rolled by, we've forgotten some of the ancient things that we could do as humans. Some of the ways in which we had of knowing things and learning things. Relaxing more and more. And when you're ready, go ahead and move on out. Los misterios del mundo de los antepasados han intrigado a muchos doctores durante siglos. Quizás los más extraños han sido los vuelos de los antiguos. ¿Por qué nuestros antepasados siempre hacían cuadros de seres volando y unas montañas enormes que apuntaban al cielo? Para algunos, esto habla de la presencia de alienígenas, de visitantes del espacio exterior, que guiaron a nuestros antepasados. Entre tantas civilizaciones perdidas, podríamos sugerir un grupo de personas que antes realmente sí existían. Personas que vieron el mundo de una forma diferente. Pero estas personas no eran alienígenas. Eran chamanes. When we use the word shaman, we're referring to a man or a woman or a group of men or a group of women who are identified by their community in some way or another to help the community. and these individuals have the special talent to alter their consciousness to regulate their awareness so that they can obtain information that other members of their social group cannot access in some ways we might say the shamans were not only the first physicians or first healers the first storytellers the first creative artists but also the first scientists aunque considerar a los chamanes científicos parece ser algo crudo por el estándar de hoy día pero no era menos que importante algunos investigadores piensan que los chamanes fueron los los primeros que investigaron en la mente subconsciente que fue el comienzo del desarrollo humano para entender la ciencia de los chamanes antiguos los investigadores tienen que entrar en su laboratorio uno de estos lugares está profundamente metido en las montañas de los pirineos en francia los exploradores que se han aventurado en estos reinos superráneos de hace 14 mil años experimentan con una habilidad extraordinaria nueva que hacían imágenes los trabajos de arte que dejaron detrás de ellos son uno de los más antiguos de nuestra historia la emergencia del arte es uno de los capítulos más importantes de nuestro desarrollo estaban inventando una nueva forma de inteligencia pero los investigadores williams y clark estas imágenes tienen más que contarnos para una persona que no tiene el ojo entrenado parece que parecen animales de aquel tiempo animales centrados en el estilo de caza de este momento para williams y clark estas imágenes también les recuerdan del chamán estos investigadores creen que hay unas visiones poderosas que influyeron a los antiguos chamanes para que dejaran su marca visiones que emergían de la profundidad de su mente subconsciente el mundo de los espíritus ver far away from the natural world world people lived and so they expected to see the spirits and the world and of course de solter because they used those flickering lights which made the key walls live en la visión espiritual de uno las rocas realmente se movían parecía que estaban vivas entonces uno ve un animal después del otro llegando a una infinidad de visiones que te adentraba adentro del mundo de los espíritus estas experiencias chamánicas podrían considerarse las primeras programas espaciales de la humanidad que se hacía posible por la misma naturaleza de la cueva clark y williams dicen que en sitios oscuros y aislados el cerebro humano deja de estar estimulado por los quehaceres diarios esta eliminación sensorial libera a la mente dejándola abierta para otras influencias cuando se nos priva de ciertas sensaciones incluso sonidos sencillos pueden tener un efecto enorme en nuestra conciencia las imágenes se han visto en sólo en un sitio en esta cueva de más de una milla y media de largo un lugar con unas cualidades acústicas especiales eso es el único lugar en el mundo en donde se han tenido especial acústicos con un eco ¡Gracias por ver el video! Creo que es así. Igual que los dos ojos nos dan visión binocular para ver la profundidad, los dos oídos nos dan la posibilidad de calcular la dirección y la profundidad del sonido, una capacidad vital para la supervivencia de nuestros antepasados. El sonido de baja frecuencia de aquí llegaría a este año primero y luego un signo de supervivencia llegaría a este año. Y si volvamos a nosotras hacia la fuente, esto sería igualar la diferencia de la supervivencia. Cuando está manipulado este mecanismo de supervivencia puede tener otro efecto poderoso. Los tonos de cada oreja, de cada oído, están ligeramente fuera de fase, pero pueden hacerse iguales volviendo, dando la vuelta a la cabeza. Como resultado, la cabeza de Carol convierte el sonido en otro tercero, creado por la diferencia de los dos sonidos originales. Este fenómeno se llama los ritmos binaurales y está modificando las ondas cerebrales de Carol. El estado de conciencia está unido a la actividad de ondas cerebrales, que se puede medir por un electroencefalograma o EEG. El EEG de Carol muestra gran actividad debajo de 7 ciclos por segundo, conocido como ondas Z y delta. Estas ondas se asocian con estados de sueño y al dormir, pero Adwerper dice que Carol tiene el cuerpo dormido pero la mente despierta. All those bright colors tell us we're getting lots of delta brainwaves going on as she moves into her out-of-body experience. The states of allowing your mind to travel away from your body, or has been characterized by some as an out-of-body experience of this consciousness movement, is one that's characterized by this slow wave delta. So, using the word sleep isn't really appropriate in this case, because our minds are not asleep, our minds are open and awake to experience. Stanley Krippner's stories of planes were not inspired by aliens, but by the shamanes. The four D's of shamanism, as I often say. This produces very vivid mental imagery, visual imagery, but also auditory imagery. This becomes the material for songs, for marvelous paintings, for even architectural structures. And this is something that was the province of the shaman. Williams y Clarks no tenían duda que el sonido del ritual inspiraba a los habitantes de esta cueva. Encontraron más evidencias que sí estaban en estados alterados de conciencia. Patrones geométricos extraños en la pared de la cueva. Patrones similares, conocidos como imágenes neotópicas, se informan de ellas ahora por medios más modernos que han traído estados alterados de conciencia. La visión de imágenes neotópicas aparecen como superpuestas con las de la visión normal. Y se cree que son generadas en el córtex visual. La parte del cerebro donde las señales de la visión son procesadas. Puntos colocados con líneas y cuadrículas, luces y zigzags aparecen en muchas de las obras de artes de la humanidad ancestral. El profesor Lewis William piensa que muchos de los archivos de estas imágenes son archivos de chamanes, explorando las profundidades escondidas de su mente. La crema es la vótex, o la espiral, que representa, casi todo el mundo, el túnel o la entrada del espíritu del mundo. Así que, por lo largo del vótex, el chaman viene en el otro lado, en un nuevo espíritu real. Es muy diferente de tener una fantasía de fantasía, o hacer un sueño de sueño. Creo que hay una gran cantidad de evidencia que la inteligencia original era bastante modular, muy mucho como un arma de Swiss Army, donde cada parte de la blade, cada parte de la blade, tiene una particularidad específica para hacer. El chaman probablemente pulled todos estos factores bien mejor que nadie más en la sociedad. Así, Carol, vamos a volver, ahora. Vamos a volver a la sala de la tienda. Es hora de terminar la sesión. Ya hemos ido hace un tiempo, ahora. Vamos a volver. Que es mejor, ya puedo ver, ahora. Muy bien. Bueno, bienvenidos de nuevo. ¿Cómo fue tu experiencia? Oh, wow. Empezó a partir de aquí, sort de deslizando a través de la pared de esto, a través de la cilina, y fui a través de la construcción, y estaba mirando a la construcción de arriba. Y luego fue como que me volví a través de todo el escenario aquí, hasta como una cabina que está arriba de la cilina, y estaba mirando la cabina de fuera. Y luego de ahí, estaba fuera en este espacio, y de repente sentí que este ser me viene cerca a mí, y no podía realmente verlo, podía sentir esta energía. Esta experiencia fuera del cuerpo de Carol podría darnos explicaciones de los orígenes de muchas creencias ancestrales. En otra era, la podrían haber dado una reputación de tener poderes especiales, la habilidad de llegar al reino de los espíritus y de los guías, y volver con inspiraciones y ideas. ¡Gracias! 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 La marca del hombre pájaro se puede encontrar bajo los residuos de muchas culturas antiguas, incluido aquello que estaba anunciando una nueva era en la historia humana. En Turquía, los arqueólogos están estudiando uno de los asientamientos más antiguos recientemente descubiertos, Shiajol Hoihoek. Construido hace 9000 años, son como colmenas que está extendido sobre 30 hectáreas. Este lugar marca un punto de cambio en el desarrollo humano, el comienzo de la civilización. Aquí encontramos la primera evidencia de una agricultura organizada, al lado de donde se reunían los chamanes. En este momento muy importante en el desarrollo humano, cuando se muda de un modo de la vida móvil a un modo de la agricultura de la vida, obtenemos un insight en sus creencias, ideas, pensamientos, percepciones del mundo. Y por eso, tal vez, Shiajol Hoihoek mantiene la clave a un entendimiento de este importante cambio en la historia humana. El proyecto del profesor Ian Hodder dice que el ritual chamánico tuvo un papel principal en la vida en Ayohoek. Las excavaciones revelan que muchas de las casas también se usaban como altares. Las podemos visitar hoy en realidad virtual. El profesor Williams veía que los chamanes percibían el subconsciente en las cuevas con su habilidad de volar. En Carl Hoihoek ya no confiaban más en las plataformas de lanzamiento de la naturaleza sino que construían los suyos. Y el hecho de que que estos, en realidad, replicados y entrances a la naturaleza es quizás confirmado por el hecho que los que hicieron los que hicieron Los investigadores creen que los chamanes hacían sus rituales en un estado alterado de conciencia y volaban al reino de los espíritus. Una de las cosas que creen esta cultura es el concepto de la vida después de la muerte. Cuando finalmente el asentamiento era de la agricultura el poder de los espíritus de los animales fue desapareciendo. Gradualmente fueron reemplazados por espíritus humanos los espíritus de los muertos. Ahora que los animales se han domesticado se han perdido su mystique y en vez había más reliance en los ancestros de los espíritus para ayudar. Entonces las creencias de los chamanes cambiaron y también sus experiencias de estados alterados de conciencia. Comenzaron a enterrar a los muertos en plataformas dentro de las casas y al comunicarse con sus espíritus los chamanes ahora iban a un reino diferente un reino en el cielo arriba. En una de las pinturas las figuras de los vulturas parecen tener las manos humanas. La interpretación de la arte es que lo que nos dice es un proceso mítico de relación con los ancestros quizás a través de la avión y a través de los perros que llevan la carne y que van a un mundo más alto. Para experimentar la sensación de volar los chamanes lo describían a sus comunidades con cuentos extraordinarios que de hecho hizo que la vida después de muerte fuera una creencia poderosa y una creencia en muchas culturas antiguas y es el motivo detrás de muchas de las hazañas arquitetónicas del mundo de nuestros antepasados. En la isla remota de Orkney a la parte norte de Escocia hay los restos de un pueblo antiguo que se llama Scarabray construido en el 3100 antes de Cristo fue ocupado durante unos 600 años en Shadow Royal muchos chamanes aquí pensaban que podían comunicar con los muertos pero en Charabray los vuelos chamánicos a la otra vida después de la muerte no sucedían de simples altares sino que usaban unas plataformas de lanzamiento de una sofisticación sin precedentes este sitio conocido como Maine Haug es una de las mejores estructuras de la Europa prehistórica está cubierta de hierba y hay cámaras interiores construida con una compleja arquitectura los chamanes venían aquí para recoger inspiración y conocimiento de los muertos una de las cosas extraordinarias de este lugar es que no puedes ver solamente puedes sentir helmsholtz resonancia es el efecto que te da cuando te da cuando te da la boca de la boca de la boca y eso es el mismo efecto que te esperamos en un templo como May's How con el colón de aire en la boca de la boca en el pasaje y el volumen de la boca en la actual la maja de la boca de la universidad Inglaterra han venido a medir los efectos acústicos en May How es posible que el tipo de resonancia en estas cuevas puedan alterar la conciencia de los que estaban dentro y nos podría decir porque los antiguos europeos pensaban que podía hablar con los muertos en un sitio aquí podría ser alrededor de dos ciclos por segundo porque se produce aquí como alrededor de dos ciclos por segundo muy por debajo del rango de la audición human hearing only goes down to around about 20 hertz and at frequencies below that we tend to feel the sensation in the body cavities shake and things like that and as the frequencies get lower we become less and less aware of them but it's been shown that they can still have a very profound effect on us so we may not even be aware that they're there and they're still affecting us okay eric i think what we'll try doing is if you just take the drama and give a good a waft yeah and then we can see what frequency the air so near the entrance to the passage there yeah just give one a go simplemente moviendo el tambor el equipo sintió un pulso de aire que se movía para adelante y para atrás en la cámara un pulso de resonancia de un sonido inaudible para probar su teoría más allá probaron el sonido repetitivo del tambor el instrumento que probablemente utilizaron más en rituales en este lugar golpes de tambor por segundo la misma frecuencia en que esta tumba resonaba produce una lectura muy fuerte en sus instrumentos que no viene del sonido del tambor pero por la resonancia del no audible del túnel aquí aquí you can the drum beats pero 24 entre you can single la áñal delays resonancia y Да sí y y y todo tono y w ternzą Ya se puede ver eso, ¿no? Sí. Los niveles de presión de sonido que hemos medido en Maze Howe, tuvimos alrededor de 135 decibeles. Ahora, si lo equasamos a una frecuencia audible, eso es un sonido muy fuerte, equivalente a algo como un jet engine, más fuerte que un concepto de rock. Por supuesto, no lo puedes escuchar, pero está ahí en este nivel extremadamente alto. ¿Para ser que este nivel tan poderoso podría alterar las ondas cerebrales de los participantes dentro de esta cámara? Van a averiguarlo ahora. Conectado a un electroencefalograma portátil, David asume el papel del chamán. Después de unos minutos del tambor, las ondas cerebrales de David empiezan a hacerse más lentas, mostrando una hiperactividad típica que se llama el estado vespertino, al justo en el borde de irse a dormir. Como el drumming continuó por un tiempo, yo podía sentir que mi cuerpo iba a dormir. Normalmente, si estás deslizando, te deslizas de concentración y deslizas de concentración, y te deslizas de deslizas de deslizas. Pero en este momento, yo estaba deslizando de deslizando de deslizando y deslizando de deslizando de deslizando y deslizando de deslizando de deslizando de mi cuerpo. Dave, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Fue duro. Puedo sentir que mi cuerpo cae de dormir, pero mi cerebro todavía está alucinado, todavía está conmigo. Bien. Los resultados de Ymei Hao no sorprenden a los investigadores de la consciencia. Él cree que, durante miles de años, desde las cuevas hasta dentro de la tumba, los chamanes estaban utilizando el poder del sonido para enviarlos a viajes más allá del cuerpo. Es por eso que vemos estos instrumentos muy interesantes lentos de deslizando por los ancianos, que sean didgeridus que diseñan una vibración harmónica, que sean rítmicos, o la reclamación de solos en una superficie rítmica para crear un sonido rítmico en las frecuencias de frecuencia. Atwater piensa que los estados alterados de conciencia podrían resolver uno de los misterios más discutidos de todos los tiempos, el origen de las pirámides. En el Valle de las Mesetas de México está la ciudad antigua de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, un complejo muy grande de ocho millas cuadradas. Se considera la primera metrópolis de los mesoamericanos. Algunos explican estas pirámides como el trabajo de los alienígenas, pero también se pueden explicar como el símbolo máximo del viaje vuelo chamánico. En la avenida principal de la ciudad, conocida como el camino de los muertos, nos lleva a la pirámide del sol, una máquina extraordinaria construida para proteger a los espíritus de una cueva subterránea, al cielo y a la vida después de la muerte. Teotihuacán era la ciudad sagrada de centro de México, así que era un modelo del cosmos, del mesoamericano cosmos. Conceivedo como una entidad de tres niveles, con un underworld, un espacio terrestre, y una espétera celestial. Así que la pirámide debería estar encima de una cava o un tonel, porque ese es el símbolo del underworld, y la pirámide, como un piso subiendo al cielo. Mesoamerica está inundada de figuras misteriosas en su arte. Su extrañeza ha convencido a algunos investigadores que deben de ser extraterrestres. Pero podría ser que estas figuras fueran inspirados por los chamanes, según ejecutaban rituales para entrar en estados alterados de conciencia. Skip Atwater ha venido a explorar esa posibilidad. Utilizando un electroencefalograma portátil, va a registrar las ondas cerebrales del músico Agustín Pimentel, mientras participa en un ritual sagrado en el centro sagrado de la ciudad. Los sacerdotes de Teotihuacán hacían rituales muchas cuevas debajo de la ciudad. La más reverenciada a la cueva debajo de la pirámide del sol. Un portal hacia el mundo subterráneo que se extiende 330 pies bajo tierra. Agustín y su grupo van a ejecutar una música sagrada utilizando instrumentos tradicionales. Muchos que se han replicado desde los lugares arqueológicos. We have found many different instruments coming from the site. So, we have an idea that music was a very important component of that society. Maybe used ceremonially, ritually. Profundamente dentro de la pirámide del sol, la cueva reverbera con la música, la primera vez después de siglos. Según esto aviva el mundo subterráneo, los músicos están expuestos a una serie de frecuencias y de fases. Según las ondas sonoras, rebotan en las paredes de la cueva. Las ondas cerebrales que se están midiendo de Agustín muestran que se está alterando su conciencia. A los 20 minutos ese efecto se hace muy claro. Los instrumentos de Atwater están mostrando que Agustín entra en ondas delta. Notice here where there's absolutely no body movement artifact. It's as though this person is totally asleep here with this high amplitude delta brainwaves going across here all the way to the end of the ceremony. We went into a sacred place and repeated, replicated a ceremony that purportedly allowed these ancient peoples to travel, to see, to enter into deep meditative states, deep consciousness states that we characterize today as being akin to being asleep and yet having our minds awake. separado de las pirámides de méxico miles de millas. Y miles de años están las pirámides de Egipto. Y miles de años están las pirámides de Egipto. Algunos explican su similitud extraña como el trabajo de entidades alienígenas. Pero esto también podría explicarse por un deseo común de viajar desde el mundo subterráneo hasta los cielos en sus vuelos. Y miles de años. 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 Igual que las gentes del antiguo México, los antiguos egipcios creían en un cosmos con tres espacios, el subterráneo, el mundo terrestre y los cielos. La mayoría de las sociedades se regían por los dioses reyes, conocedores de los conocimientos chamanicos y sus creencias. Lo mismo que en México, cuando un faraón moría, parecía que se iba al cielo arriba. Los egipcios creen que el rey se resta en su lugar y el rey usará la pirámide como estrellas para ascender y descargar el cielo. Las escaleras hacia las estrellas son maravillas de ingeniería en su diseño. Su complejidad está compartida con los constructores de Shadows Hoyas, Maine, Shao y Teotihuacán. Profundamente dentro de las pirámides de Giza, las cámaras se utilizaban para lanzar vuelos hacia el mundo de los espíritus. Vuelos alimentados por sonido y rituales. La pirámide de la pirámide de la pirámide de la pirámide. La pirámide de la pirámide de la pirámide de la pirámide. Cuando se cerraban el cuerpo de los deces en la pirámide de la pirámide, los rituales comenzaron. En una gloria, misteriosa, luce de la escala. La pirámide de la pirámide de la pirámide. La pirámide de la pirámide de la pirámide. Y esto es lo que se llama pirámide de la pirámide. Para acompañar a los decesores en su proceso de funeral, mientras que se toman su cuerpo. Podría ser que estos sonidos y estos viajes podrían haber sido inspirados por los vuelos del pasado hacia el espacio interior, en estados alterados de conciencia, donde la sabiduría se pensó que se obtenía. Podría explicar todas estas elaboradas situaciones de los reyes en la antigua historia. Y los símbolos son similares con los viajes a la vida después de la muerte de los faraones. Los secretos de las pirámides están en su inspiración, que comenzó mucho antes del poder de los imperios egipcios. Y fue una inspiración que se compartió en todas las culturas ancestrales, según exploraban el mundo de los espíritus y de la vida después de la muerte. La historia nos muestra que nuestros antepasados, desde las cuevas hasta tener unas arquitecturas muy sofisticadas, daban una importancia enorme al mundo de los espíritus. Si ese mundo está en el subconsciente del humano, todavía podemos explorarlo hoy. Skip Atwater cree que sí podemos hacerlo, y que tenemos mucho que aprender de las ciencias antiguas de los chamanes. La historia nos permite acceder a esas cosas. Es nuestro propio pensamiento, es el espíritu de nosotros, la alma de nosotros, que nos permite saber esas cosas. La historia nos muestra la vida después de las ciencias antiguas. Creo que hay dos modos de aprendizaje sobre la Universidad. Y lo que me ha fascinado es que, como nuestras experiencias en la consciencia de la consciencia, usando los sentidos, estos otros mecanismos también pueden conveyar absolutamente nueva información. Ahora, como nos movemos a la tecnología y entender más cómo funciona el cerebro, estamos re-membrando, y de nuevo, las funciones de la mente y la mente de la mente de la mente a que nos hace un totalmente funcionamiento humano, capaces de percebir en muchas formas diferentes, los chamanes ancestrales podrían haber usado sus cerebros bajos y altos con un impacto extraordinario en el desarrollo humano. Fueron los primeros que convirtieron su imaginación en imágenes, creando el arte y la escritura. La importancia de la apariencia de imágenes no puede ser desplazado. Es uno de esos factores que cambiaron la sociedad humana siempre. Genetic, biológica evolución ha llegado a su punto de vista en un momento en el que fue manifestado por la capacidad para la escritura simbólica y la historia metafórica. En ese momento, había un cambio. En ese momento, la evolución se convirtió social en lugar de biológica. Durante miles de años, esta evolución social fue guiada por los chamanes, hombres y mujeres que se pensaban que tenían acceso sobrenatural sobre el mundo de los espíritus. Al utilizar conocimientos del mundo físico, conjuntamente con su mundo del espíritu, dieron estructura y significado a una civilización que amanecía. Inteligencia e innovación a una civilización que comenzaban con hazañas asombrosas. La capacidad cerebral de los astronautas de hoy día es idéntico al que se presenta. la de los chamanes de aquellos días durante 40.000 años el único cambio evolutivo del cerebro humano ha sido ir más allá desde dentro mientras más descubramos la verdadera naturaleza de nuestras mentes más que llegamos a entender a los antepasados cuando una vez vimos a dioses alienígenas quizás veamos verdaderamente los astro astronautas ancestrales que son muy jóvenes y muy humanos I've seen the pyramids of Mexico I've seen the pyramids of Egypt I've seen the caves of southern France incredible works of art for all we know the aliens came to learn from us